Saludos amigos de la RGCR, el día de hoy les tenemos el unboxing o la apertura de la caja de un reloj bastante especial. Es el reloj Seiko 5 Sports de la línea nueva, edición limitada de Brian May. Hay relojes que en el mundo de la relojía causan sensación, que se vuelven noticia. Y ese fue el caso de este reloj Seiko, edición limitada de Brian May, que salió a inicios de este año 2020. El número de referencia es el SRP83K1. Entonces como podemos ver desde el empaquetado del reloj, vemos que es distinto a todos los demás relojes Seiko. La caja es mucho más grande. Podemos ver aquí, esto nos recuerda el estuche de una guitarra. Muy bonito el detalle de Seiko a la hora de hacer este empaquetado. Por aquí vemos que está la firma de Brian May, Limited Edition, en la parte interior de la caja. Además de eso, tenemos una monedita de colección que dice Brian May, Official, 2020. Y del otro lado tenemos la guitarra. Y ahora sí, vayamos a lo que nos interesa, que es el reloj, edición limitada de Brian May. Entonces, recordemos que este reloj viene con la caja que utilizaba antes el SKX, no hay sorpresa. Las medidas son las mismas, es de 42.5 milímetros. El cristal es un cristal Harlex. Y en este caso, podemos ver que el dial es muy distinto a los demás relojes, ya sea SKX o de la línea Seiko 5 Sports. En el dial podemos ver el detalle de lo que simula ser una guitarra, recordando al señor Brian May, guitarrista de Queen. Podemos ver el dial, tiene como un labrado interesante, un acabado muy bonito. Este reloj viene con una correa nato, Seiko. Vamos a remover la correa para ver que nos encontramos en la parte trasera de la caja. Ok, vemos que está, dice, bueno, trae la firma de Brian May, Limited Edition. Y por aquí dice que este es el 4224 de 9000 piezas. Entonces, Seiko elaboró un total de 9000 piezas de este reloj. Y fue un éxito, en realidad se agotaron. Me sorprende mucho, o al menos me alegra mucho el poder tener este reloj en el canal. Llegó de casualidad sin estarlo buscando. Y pues aquí se los presento. Un reloj muy especial por parte de Seiko, que todos los fans de Seiko de Queen han comprado. Y pues, este, muy muy bonito, muy bien hecho, muy bien elaborado. Recordemos que este reloj trae el calibre 4R36. Que tiene cuerda manual y hacking también. En realidad me parece un reloj muy especial por parte de Seiko. Y me agrada mucho el poder tenerlo aquí para que lo vean ustedes también. De una manera sencilla. Pues muy bien, espero les haya gustado la pequeña reseña de este reloj. Que vean un poquito el empaquetado del mismo. Y les agradezco el que estén en sintonía con el canal de Orology CR. Los invito a buscar el grupo de Facebook y también nuestra página de Instagram, Orology CR. Gracias, que tengan buen día.